Gracias a Dios estamos dentro de toda la crisis que nos está afectando a todos, estamos bastante bien, estamos afianzados en la parte financiera, pudiendo llevar adelante los compromisos con los proveedores, con los empleados más que nada, en el pago de sueldo, todos los meses gracias a Dios les podemos dar un incremento, la idea es tratar de llegar a fin de año cerca de un 40%, creo que vamos a poder llegar porque tratamos de alguna manera, siempre yo dije que ir acompañando aunque sea la inflación para que los sueldos no pierdan su poder adquisitivo, y el resto de las obras, bueno, con las obras propias del municipio, con las obras del gobierno, estamos bastante avanzados con la escuela especial Luis Gánen, así que creemos que ya para el ciclo lectivo del año que viene ya va a estar inaugurada y en funcionamiento. Con el tema del gas, el municipio ya ha presentado el proyecto de la red domiciliaria, ¿en eso están avanzando? Sí, sí, en ese sentido, bueno, Lleva Leire tiene su red domiciliaria ya realizada, lo que estamos activando un poco para que la cooperativa de Transgas presente toda la documentación y los proyectos que le exige COGAS para que ya prontamente nos conectemos, es así que ya creemos que ya deberíamos haber estado conectados si Transgas hubiera actuado en tiempo y forma, de acuerdo a lo que se conversó en su debido momento, así que bueno, insistiremos para que cumplan con ello. Daría una pregunta más, se está tratando el tema nocturnidad, ¿esto hay alguna novedad en el Consejo Deliberante? No, no, Villa Valeria, en sí nosotros teníamos ya una ordenanza que regula todo este marco y es más, desde que asumimos, asumimos un compromiso con respecto a los fogones donde participaban menores, bueno, en sí nosotros no teníamos nada nuevo que agregarle, así que solamente se está trabajando en lo que es adicción y con la FRAP y distintas otras metodologías, pero respecto en sí en la ordenanza, como te vuelvo a decir, nosotros ya teníamos una que regulaba todo este ámbito, lo que no estábamos de acuerdo es en introducir a la nocturina menores de 12, 13, 14 años, que me parecía algo que, desde mi punto de vista, era descabellado. A los chicos debemos cuidarlo y creo que la noche es el lugar menos indicado, así que, por eso ya te digo, no obstante, trabajamos sobre lo que tenemos y bueno, y sobre las nuevas modalidades de los chicos, tratar de controlar los compromisos con los padres, que es donde hay más que hacer sin que pie, porque en el caso particular el problema más grande es lo que nosotros tenemos con los padres y no con los menores.